¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bienvenidos nuevamente a mi hogar El día de hoy les traigo un vídeo muy especial Vamos a estar decorando la entrada con pequeños toques Para esta bella temporada que ya casi se acerca Una temporada muy mágica que es la Navidad Y también voy a estarles revelando el color que vamos a estar utilizando Y especial porque voy a estar haciendo un giveaway para todos ustedes Por todo el agradecimiento que tengo Por todo el apoyo que me han brindado Por todos sus bellos comentarios que siempre me dejan Y por tomarse su tiempo para ver cada uno de mis vídeos Eso yo lo agradezco desde el fondo de mi corazón Bueno, más adelante vamos a estar viendo lo del giveaway Pero primeramente quiero empezar por decorar esta área Voy a estar haciendo una decoración súper sencilla Porque más adelante, cuando ya se acerque más la temporada de Navidad Voy a estarla cambiando Las espigas que estoy agregando son de la tienda de At Home Y la que tiene un poquito más de diseño Creo que es de Hobby Lobby Me costaron muy económicas Y siento que tienen un estilo y una calidad muy muy linda En esta esquinita de mi mesa voy a estar agregando Tres pinitos Este lo acabo de comprar recientemente en la tienda de Pop Shop Se me hizo súper bonito porque tiene por la parte de la base Ese toque en color dorado y está súper flaquito Y a un ladito voy a estar agregando este otro que es del dólar general Está un poco más gordito y siento que también sus ramas son un poquito más diferentes Y para darle ese toque en color dorado vamos a estar agregando este otro que es Si no mal recuerdo este es de la tienda de Walmart Y ahora sí voy a estarles comentando cómo va a estar siendo esta rifa Y también voy a estarles mostrando el color que voy a estar utilizando Están listas para ver este hermoso color Así es, al fin me decidí a utilizar el color rojo Miren qué bonito está Yo les había comentado que este color transmitía amor, pasión Y muchas de ustedes yo sé que le atinaron Porque me estuvieron dejando sus comentarios en el video anterior Y bueno, estas esferas ustedes ya todas saben que yo siempre hago mis esferas Para darle a mi árbol un toque diferente Y ahora sí voy a estarles diciendo Mientras les voy mostrando las esferas que estuve haciendo Cómo va a estar haciendo esta rifa Voy a estar sacando dos ganadoras Y esas dos ganadoras, cada una se va a estar llevando 50 dólares Va a ser internacional Así que todas ustedes pueden participar Tanto hombres como mujeres Lo único que tienen que hacer es estar suscrita a mi canal O suscritos Y dejarme un comentario con su nombre Y de dónde me ven, de qué parte son Esta rifa solo va a estar durando dos semanas Cuando ya tenga las o los ganadores Los voy a estar anunciando en el video Cuando esté decorando mi árbol de la sala principal Así que espero ver todos sus lindos comentarios Y así es como está quedando hasta ahorita La decoración de la entrada de mi casa Algo muy sencillo Pero ahorita les voy a estar mostrando Que tenemos un árbol nuevo para esta área de la entrada Al final de este video Les voy a estar dejando el paso a paso De cómo estuvimos haciendo estas hermosas esferas Y también les muestro unos pinitos Que estuvimos haciendo Y ahora sí vamos a estar abriendo esta belleza de árbol Que desde el año pasado lo quería comprar Pero se agotaron bastante rápidos Así que en la cajita de información Yo les voy a estar dejando el link No es patrocinado Pero la verdad es que me gustó muchísimo Tiene una calidad muy bonita Y ahorita vamos a estarlo armando Si ustedes recuerdan Yo aquí tenía un arbolito diferente Que yo hice con puros pinitos De la tienda del dólar Y la verdad es que me dio muchísimo sentimiento Porque lo hice con tanto amor Con tanto cariño Se la diaba para todos lados Y mi esposo me ayudó a ponerle Como una barrita en la parte de atrás Y ese árbol lo utilicé Como por unos dos o tres años Y me gustaba muchísimo Todavía lo tengo La verdad es que no lo quiero tirar Porque pues tiene un sentimiento especial Cuando uno hace sus decoraciones O sus manualidades Y bueno Lo voy a guardar Por si en algún futuro Lo quiero volver a utilizar Pero miren Esta belleza Tiene luces Así que No sé qué voy a hacer Porque aquí No tengo ninguna conexión Solamente al bajar las escaleras Por la parte de abajo Pues hay este Luz Que ahorita se los voy a mostrar También cómo se ve prendido Y ahora sí les muestro El resultado final De cómo estuvo quedando Esta decoración Algo muy sencillo La verdad es que me gustó muchísimo El resultado Siento que luce muy elegante El color rojo Sin duda le va a dar Un toque muy bonito A esta Navidad Ya que El rojo siempre es tradicional Y bueno Ahorita voy a estarles dejando El paso a paso De cómo hicimos Los pinitos Y las esferas Por si ustedes gustan Hacer sus propias esferas Para esta primera manualidad Que son los pinitos Vamos a necesitar Muy poquitos materiales Esta tela Es de la tienda De Hobby Lobby Compré una yarda Tijeras Barritas de silicón Pistola caliente Tape Y la cartulina De el color Que sea de tu preferencia Ahora sí vamos a estar Formando nuestro pinito Con la cartulina Es súper fácil Una vez que ya lo tengamos De esta manera Lo vamos a estar Recortando Y dándole la forma Que tú más quieras Si te gusta Un poquito más delgaditos O más gruesos Eso ya depende De ti Y para que sea más fácil Vamos a estarle colocando El tape Si quieres reforzarlo Un poquito más Te recomiendo utilizar La pistola de silicón caliente Esto es opcional Pero yo lo hago Para que sea más fácil Y no se vayan a mover Como ven Yo estuve haciendo Dos pinitos Y ahora sí Nos quedaron De esta manera Vamos a pasar Al siguiente paso Que es Con la tela Voy a estarle dando Dos dobleces De esta manera Como ustedes pueden ver Aquí en la pantalla Y lo primero Que yo hago Es colocarle El silicón caliente A la primera vuelta Que le doy Y una vez que ya Tenga esa tirita Le vuelvo a dar La otra Y también colocamos Bastante silicón Nos tiene que quedar La tirita bastante gruesa Para que se vea Como más pachoncito Nuestro pinito Y ahora sí Vamos a estar recortando Nuestras tiritas Yo les recomiendo Que hagan muchas Para que no Se lleve Como mucho tiempo En estarse las colocando Y luego vuelven A hacer la otra De esta manera Nos tiene que estar quedando No importa Que quede como Mal cortada Con las tijeras Porque eso No se va a ver Y ahora sí Muy simple Y sencillo Vamos a estarle Dando vueltas A la tela Con el pinito Y nos va a estar Quedando de esta manera La verdad es que Me gustó muchísimo Si usted recuerda En el año pasado Hice unos pinitos En color azul La forma De la tela Era un poquito diferente Porque la hice como En un abanico Y quedó diferente Pero siento que Esta manera es más fácil Y también luce Bastante bonito Para nuestra segunda Manualidad Que son las esferas De igual manera Estoy utilizando Esta tela Que se la recomiendo Bastante Porque necesitan Una tela Que estire Por acá les muestro Las bolas de unicel Que estoy utilizando Yo ya había comprado Las que ya están listas Pero la verdad Es que el tamaño Era muy pequeño Así que me tocó Comprar estas otras Que están a la mitad Solamente las pegué Con poquito Silicón caliente Y quedaron De esta manera Porque necesitaba Un tamaño más grande Y no encontraba Y también voy a estarles Mostrando aquí Algunos de los materiales Que voy a estar utilizando Y con lo que yo Decoro las esferas Lo primero que vamos a estar haciendo Es sacarle la medida A nuestra esfera Les recomiendo Esta cinta Porque es más manejable Y su medida De esta esfera Es de 25 centímetros A los 25 centímetros Los vamos a estar dividiendo Entre dos Que nos va a estar dando Un total de 12.5 Después a los 12.5 Le vamos a quitar 3 centímetros Nos da 9.5 Y de igual manera Los vamos a estar dividiendo Entre dos Lo que nos arroja Un total de 4.7 centímetros Como no es un número entero Automáticamente Lo vamos a pasar Al 5 Como ven por este lado Yo ya tengo mi hojita Con la que voy a estar sacando Mi molde Estuve colocando Una línea De 5 centímetros Y hacia los lados 4 centímetros Por aquí les voy a estar Dejando más cerquitas Para que ustedes Se puedan dar una idea Y también estuvimos Haciendo unas líneas Que va a ser 1.5 En la parte de arriba En el medio 2.5 Y un poquito más abajo 3.5 Esas líneas Las vamos a estar uniendo Así como les muestro Aquí en la pantalla Luego lo vamos A doblar A la mitad Para que sea un poquito Más fácil A la hora De recortarlo Y de esta manera Nos va a estar quedando Nuestro molde Yo estuve haciendo dos Y ahora si ya tenemos Nuestra tela lista Y lo que voy a estar haciendo Es dándole Un pequeño doblez Y luego le doy otro Hacia arriba Para que aquí Pueda quedar Nuestro molde Y ahora si lo vamos A estar marcando Este gis Lo pueden comprar O conseguir En cualquier tienda Es súper fácil Lo compré en la tienda Creo que del dólar Si no mal recuerdo Porque ya tengo Bastante tiempo Un poco con él Y ahora si vamos a pasar A recortar Nuestra tela Y nos tiene que quedar De esta manera Como se los estoy mostrando En la pantalla Porque así es un poco Más fácil Así no desperdicias Tela Que si lo hiciera Solamente como en cuadritos Siento que se desperdiciaría Muchísima tela Quería comentar Que estas bolas de unicel Ya tienen las líneas En el medio Para que se te sea Un poquito más fácil Pero si algunas No traen Tú lo puedes hacer Con un plumón En color negro Y así ya Es un poquito más fácil A la hora De estarlo cortando Con esta navajita No vayas a ser Muy profundo Porque lo único Que queremos Es que sea fácil Para introducir la tela Aquí la tela Ya la tengo lista Y ahora sí Vamos a estarla Introduciendo hacia adentro Y por aquí Y por aquí les voy a estar mostrando Cómo es que nos estuvo Quedando nuestra esfera Ya tú la puedes decorar Con lo que más te guste Echa a volar tu imaginación Y verás que te van a quedar Unas esferas Súper súper bonitas Y nada que envidiarles A las que venden En la tienda Espero que este video Te haya gustado muchísimo Que te hayas podido inspirar Muchísimas gracias A todas las personas Que siempre se quedan conmigo Hasta el final del video Deseo de corazón Que tengas Un día lleno De muchas bendiciones Para ustedes Para su familia Les mando un abrazo Muy muy grande Y yo los veo En un próximo video Bye Bye Chau 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 Chau